La Fiberbirra Me voy a comprar ¿Necesitas algo? No, no, no Ah, sí, cerveza, cerveza Que me ha quedado muy poca Gracias, te quiero Gracias, te quiero Oye, 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 rápido ¿Pero qué haces? Que sois unos lentos Y se estaba poniendo calentorra ¿Eh? ¿Quién se está poniendo calentorra? Pues la birra Hostia, es verdad Bueno, voy a ver si encuentro algo Hasta luego Sí que tardan las chicas, ¿no? Pues sí, no sé Qué raro Bueno, pues charla de chicos ¿Es verdad que te abriste Un Tinder? A ver, a ver ¿Charla de chicos o de monos? Bah, David Contesta, por favor No, no, no No me llames así, ¿eh? ¿Pero has hablado con alguien o no? ¿Puede? ¡Pero David! ¡Ay, que no! ¡Que no me llames así! Claro, claro Que no No, no, no David Digo, digo Máquina Máquina Digo Figura Crack Monstro 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 De las cadenas Máquina Máquina ¿Os dejo solos? ¡Ey! ¡Hola, Abril! ¿Te los ha abierto? A mí mismo le he dicho yo Bueno, ¿esperamos a Carla o qué? Ah David Me estaba contando Que habla con alguien Por Tinder ¿Ah, sí? ¿Pero si me lo has dicho? Pero, a ver ¿No se supone que era una charla de chicos? ¿De chicos? Pues sí Sí Pues no Nosotras también hablamos de eso Y bueno De otras cosas más Vale, vale, vale Entendido, entendido Ya Bueno, yo me Yo me empiezo la birra ya, ¿no? O sea Bueno Te la continúas Quieres decir ¿No? Oye Vaya amigos me he buscado, ¿no? Podemos empezar ya Vale, brindemos Venga Por nosotros Oye, oye Y espera ¿Y esto? ¿Hay igual a Dani? No, mira, Dani Está en su mundo Da igual ¿Sabes? Por la cuarentena Por las videollamadas Por la guerra ¿Quién no apoya? No Cago en Eso te pasa por ansias Oye, ¿y por qué habéis tardado tanto vosotras? Ay, Dios mío ¿Estáis liadas? Eh, a ver Vuelve a pensar lo que has dicho Tío Que no, ¿eh? Yo me estaba haciendo las cejas ¡Que ya salimos! ¡Ya somos enteros! Y eso no puede esperar Mira, yo me las he hecho esta mañana Se nota, ¿eh? Hola Teo ¡Qué pesado eres, Néstor! Va ¿Qué vais a hacer cuando salgamos? Yo ir a ver a mi abuela Abuela Tan raro es No, no Raro no es Raro es que lo dejas tú ¡Oye! ¿Y entonces ¿Por qué te has hecho las cejas? Tú no sabes cómo es mi abuela Que me ve un pelo Fuera de sitio y Y te saca las pinzas Pues te las podría haber hecho tu abuela No, no Es que el pulso Ya no es lo suyo Y me pega unos pellizcos Que Madre mía Ay, pobrecita la mía ¿Y tú, Abril? Creo que se le ha congelado la imagen ¿Y tú, David? David Quedar con alguien de Tinder ¡Que no hay nadie de Tinder! ¡Uy! ¿Me he perdido algo? No Que no sé qué hacer cuando los mexicanos decían salir Aún tienes días para pensártelo Sí Mi vida está tan vacía Es dramática Cuando la cosa se empieza a moverse Pues ya saldréis Ya juntaréis Ya haréis cosas Es verdad Chicos, chicos, chicos ¿Qué está hablando el presidente? Uff Eso Eso no puede ser bueno ¿Y? Dirá que seamos responsables Que no nos pongamos a chupar barandillas Que nos chupamos a las cosas Etcétera No, no Que no, que no, que no, que no Jajaja David, ¿qué pasa? No No jodas Bueno, ¿pero lo vais a decir de una vez o qué? 15 días más ¿Pero 15 días más de qué? En casa ¡Vamos, te salimos! No, sí, yo sí que voy a salir Dani Que no, ¿eh? ¿Que no, qué? ¿Y dónde vas con Yokubata a estas horas? ¿Qué es eso de que no sabemos? Que el presi dice que 15 días más en casa Tío, 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 ¿te va a dar algo? Para, para, para Dani Pero que no es nada Que es cola, cola con los hielos, ¿eh? No, si al final el tío Va a ser el más serio de todos Claro Él ya sabía Que no teníamos nada que celebrar Pues yo me quiero acabar la cerveza Bueno, así que supongo que la semana que viene Nos volvemos a ver otra vez Uy, qué remedio Tendré que conectarme para que no os aburráis ¿Eh? ¿Sin mí? Bueno Por el presi Y por 15 días más Pero, entonces ¿Dónde ¿Dónde nos vemos? Eh, eh, oh, ey Ey, Dani, tío Dani Eh, te avisamos, ¿vale? Yo te aviso ¿Sí? Gracias, tío Bueno, espero que sea a la misma hora Ya me avisarán O no Me avisarán Gracias por ver el video.